Pablo Ramírez es el último de la categoría Menores en Audicionar. Muy pronto sabremos quiénes continúan y quiénes se van para siempre. Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué canción preparaste? Chain of Fools, Darita Franklin. ¿Dónde la preparaste? La preparé... Mira, me mandaron la lista y yo vi esa canción y fue a muy la primera vista. Muéstrenos. Chained, 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 chained of Fools. Perfadum de... I thought you was my guy. But I... I'm just a little machine. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!